Se da la partida del Clásico República Oriental del Uruguay a partido Última Semra. Busca la punta Estefania Stown. En el segundo lugar se ubica Morfina. En el tercer puesto, Vallean Emilia. Cuarta cerca del grupo, Sneri. A su costado lo hace Miu Miu. Luego marcha por la baranda, Kraslava. A continuación, ganando terreno, Quinquina. Luego se viene ubicando, mejorando por el medio, Saino Mor. A continuación ha quedado Escarapela. Se acercan de esta manera a los últimos 700. En la punta, marcha Estefania Stown. Segunda, Morfina. Tercera, Vallean Emilia. Cuarta, Quinquina. Luego lo hace Saino Mor. A continuación, marcha Sneri. Luego mejorando, se aprecia por el medio, Siana. Están en la última curva. Y en la punta, marcha Estefania Stown. De esta forma, van ingresando a la recta final. Estefania Stown es la que marcha en la delantera. Segunda, Vallean Emilia. Tercera, Morfina. Cuarta, Saino Mor. Faltando 250. Estefania Stown es la que corre en la delantera. Vallean Emilia, cabeza. Último 150. Ha dominado Vallean Emilia. Y de atrás avanza Kraslava. Último 100. Vallean Emilia en la punta. Vallean Emilia, cuerpo y medio de ventaja. Y ganó Vallean Emilia. Segunda, Kraslava. Al tercer puesto, Pérez Eneri. Cuarta, Quinquina. Luego, Morfina. A continuación, Estefania Stown. Luego, Saino Mor. Escarapela. Miu Miu. Gana el clásico República Oriental del Uruguay. El 6, Vallean Emilia. Con Alfredo Clemente.